Dos nuevos casos de decomiso de drogas en la provincia fueron presentados este martes por el comando de policía de la subzona Inbabura. En el primero realizado el 15 de enero, se logró la incautación de 255 gramos de estupefacientes en el distrito Valle del Amanecer. Lugar donde se procede a la detención del ciudadano Cristian Enrique A, de 21 años de edad, por encontrarse en posesión de sustancias bajo control, las cuales pretendía comercializarla. Gracias a operaciones básicas de inteligencia y a denuncias ciudadanas sobre microtráfico, se retiró del mercado local 2.040 dosis de cocaína. Se conocía que este ciudadano expende sustancias ilícitas posiblemente en los colegios de la ciudad de Otavalo, por lo que al hacer una revisión se le encuentran con 10 dosis de cocaína en su poder. Y posterior, ya con la información que se tenía, se allana su domicilio y se encuentran cerca de 300 paquetes, un total de más de 2.000 dosis listas para su expendio en la ciudad de Otavalo. En el inmueble allanado ubicado en el sector San Luis de Otavalo, a más de la droga se encontró a un menor de edad, que fue puesto a órdenes de la autoridad competente. En el segundo caso, personal especializado con el apoyo de la unidad canina antinarcóticos, en el control de mascarilla detuvo a cuatro ciudadanos extranjeros, con un total de 13.665 gramos de marihuana. Los ciudadanos Eduardo Alfredo C.P., Carlos Andrés C.H., Rafael Andrés MB y Cristian Mauricio B.D., que en el interior de su equipaje ocultaban 13 kilogramos de marihuana, empaquetados y embalados, al parecer con destino a la República de Chile. Con este hallazgo se habría evitado la comercialización de cerca de 27.330 dosis de droga, presumiblemente, de origen colombiano, que era transportada por los cuatro sujetos a bordo de un bus que cumplía la ruta Tulcán-Quito. Los cuales viajaban indistintamente, no juntos, por lo que se han realizado cuatro casos diferentes, y cada uno tenía una maleta de diferentes características, en las cuales, todas sí, con doble fondo, ocultaban marihuana con pesos que oscilan entre los 2.5 kilos y hasta los 3.5 kilos. Los ciudadanos implicados se encuentran a órdenes de la autoridad correspondiente. Por otra parte, se informó que en lo que va del año se han ejecutado un total de 20 casos, como parte de la lucha frontal contra el microtráfico. Estos 20 casos nos han permitido detener a 22 ciudadanos ecuatorianos y 7 ciudadanos colombianos, e incautar un total de 13.8 kilogramos de marihuana y 1.288 gramos de cocaína. Con imágenes de Marlon Chiliquinga, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.